Dice, la longitud de onda máxima de la luz que puede expulsar un electrón de un iongaseoso litio para poder conducir a la formación de un átomo neutro de litio es 2000 nanómetros. Esa es la longitud de onda, ¿no? Luego te dicen, calcula la afinidad electrónica del litio en kilojulios mol y te dan de datos la H. El número de abogado y C. Entonces, yo no entiendo nada, ¿vale? Ni me importa. Yo solo tengo que saber la fórmula y los datos. Y sabiendo la fórmula. Y los datos, intento encajar los datos que tengo en una fórmula. Y busco qué fórmula relaciona. La longitud de onda, la H y C. La energía, ahí me están pidiendo energía. La afinidad electrónica es una energía. Sí, sí. Sí. Ahí, casi que me han llegado. ¿Está bien o no? Bueno, en el proyecto que voy a hacer, mi sistema hace estas cosas. Yo le doy las reglas y él busca. Mi cerebro hará más o menos lo mismo. Es que yo no necesito ni entender lo que estoy haciendo. Yo veo los datos y qué fórmula hace. Pues ahí está, pues ya está. Que lo entiendo yo de verdad, ¿no? Yo no entiendo lo que estoy calculando, pero... A la hora de calcular, yo creo que mi cerebro no... No sabe. Sí, sí, no. No entiende. Él lo hace y me dice, mira, ahí tiene la solución. Pero luego... Entonces, la energía sería H... Espérate, que te voy a quedar una cosita. Por C... Partido de la longitud de onda. Pero es que te piden... La energía, la afinidad electrónica en kilojulios-mol. Tú de aquí que sacas. Tú de aquí sacas julios. ¿Vale? Esto es 9,94 por diolado de unos 20. Julio. Pero si lo quieres, kilojulios por mol. ¿Un mol cuánto es? Yo tengo esto en la energía de un átomo de litio. Un mol... Es el número de abogadero. Entonces yo multiplico esto por el número de abogadero. ¿Entiende el concepto o no? ¿Pero cómo? ¿Por qué lo multiplicas por el número de abogadero? Porque me piden la afinidad electrónica en kilojulios por mol. Un mol de partículas. Un mol tiene... Por diolado de 23, átomos o moléculas de lo que sea. Y luego hay que tener cuidado. Claro, esto te da en... En julios por mol. Si lo quieres en kilojulios, pues le corre la coma. Tú que crees.